Horrible, bastante fea, muy ácida, muy astringente. Faltó el chiste cordobés, es para la próxima. Y para terminar, Jakub, me parece que te manejás bien con los pescados. Lo sigue nombrando mal, Peterson. Jakub. Pero ya Jakub, ya fuimos a... Es como que digas Hugo, es lo mismo. Es otro nombre. Jakub está aprendiendo todo un idioma completo nuestro. Y a usted solo se le pide que pronuncie bien su nombre. Jakub, a ver. Hugo. Total bien, total bien. Y yo malo como quiera, sí, sí. Cocinás muy bien los pescados, se te nota. Me gustó las dos técnicas, estaban bien hechas. La salsa, es verdad que, como dijo Mauri, apelás mucho a las cremas, por ahí dejarlas un poco de lado. Las papas no eran fáciles y no las lograste. Mi puntaje para ustedes hoy es un 6. Feli. Equipo rojo, creo que arrancaron con una muy buena entrega, Maya. Nos lomitos... Adiós.